Bienvenidos una vez más a VideoGamesJune, esto es algo de gameplay. Ahora vamos a continuar con La Tierra Media, Sombras de Guerra, donde nos quedamos en el capítulo anterior. Pero antes de dar un agradecimiento al nuevo suscriptor, muchas gracias por darme la oportunidad de lo que viene ser YouTube. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos. A Gorgoroth. Varanor cayó prisionero de los Uruks, pero no está perdido. Rescátalo con la ayuda de Ydril. Rescata a los Gondorianos. A Gorgoroth con este cerdo. ¿Castigarme los pies así? Las órdenes son órdenes. Y si él nos conduce hasta más cerdos, merece la pena. ¿Por qué? Solo hay que rajarlos donde estén. Bueno, podemos hacer Buyo, no creo que no, ¿no? No creo que no se pueda hacer Buyo. Rescata a Varanor. Rescata a nueve Gondorianos. ¡Ah, ya! La misión secundaria es rescatar a ellos. ¿Cuántos hay acá? Dos, cinco, seis... Seis, siete, ocho, nueve. Vamos a rescatarnos. ¿Por qué no? Los dos, cinco, seis, ocho, nueve. Bien. ¿No se dieron cuenta los que están allá, de verdad? Ah, bueno, están mirando a otro lado ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Por qué no congelé? No usé ninguna habilidad ¿O es poder de la espada? Espérate Los arqueros no me gustan para nada Cúrame Cúrame Bien Eh, sí, váyanse Porque si pierdan el capo, las puras lo he liberado Ya, aunque hay tres ¿Qué mierda? Tres Faltan tres Tú no quieres ser liberado, ¿verdad? Vete de acá, muchacho Un jefe Ah, espérate Acá hay dos nada más El tercero está Aunque hay varios por acá Bien Bien, ahí Vete de acá Sí, pero aún así no aciertas Ni yo tampoco Ah, ahí está Ya, entonces Estoy contando, por favor Retírense Retírense Acá hay uno ¿Por qué no pude usar Ataques sigilosos? Bueno, no importa Hay uno acá Ya, ahora sí Muchas gracias Váyanse de acá Acá no sé cómo se pudo hacer sigiloso Pero bueno Muy bien Muy bien Vigilante ¿Cuánto tiempo llevas Escondiéndote Para luego fracasar Con un ataque así? Confirmo ¡En pie, hombres del oeste! ¡Listo para el dolor! ¡Pink! ¡Uy! Mira que no pensé Que iba a venir alguien A tu alrededor ¡Asimílalo! Este es el foso Donde mueren Los que son Como tú Cuando acabemos Contigo ¡Claro! Ya te ¿Cómo me atacó Con esa cosa? Espérate ¡Ataquenme! ¡Ataquenme! ¡Ataquenme allá! Espérate, espérate, espérate ¡Ataquenme allá! ¡Ataquen allá! ¡Ah! ¡Tú eres el que lanza eso! ¿Pueden ayudarme ahí, por favor? Solo Necesito Cuidado ¡Salta! ¡Eso es! ¡Y el recluter ¡Si sirves al señor de la luz! ¡Ser tu elegido! ¡Elegido! Quédate y ayúdame ¡Le sacaré las tripas! ¡Oh maestro! Ayúdame ahí, ayúdame ahí ¿De verdad tengo un capitán y no me ayuda? Eso es Recluta, ¿no? Retírate porque ya no hay nadie Estoy curado, bien Agarra, tú, libérate Libérate Ok Ay, ay, soy aliado Bien Y ahora tú Estás herido No es nada Nos ha salvado Otra vez Tenías razón Quedarse en Mordor es condenarse Pero no puedo irme Mi señora Pues entonces Condenémonos Los dos Me acabo de dar cuenta que acá nadie me está agradeciendo por lo que estoy haciendo Me están ignorando Y eso que yo estoy haciendo todo el trabajo duro acá Bueno, bueno Habilidad desbloqueada Guardia férrea Activa esta mejora para ser mucho más fuertes a los guerreros invocados Pulsa Eh, ya Para invocar guerreros Guardia férrea Ejército de muertos En el último esfuerzo Los acólitos de Soh intentan resucitar al nigromante Y a un ejército de no muertos con los caídos en el asedio de Minas City Deténlos de una vez por todas He renacido gracias a vosotros, hermanos Mirad alrededor Los orcos que tomaron esta ciudad Este es nuestro ejército Ni de Sauron Ni del rey brujo La dominación de esos opresores Ha acabado Hoy ¡Alcémonos! Los acólitos de Zoga no han parado Un nigromante nunca está del todo muerto La arena está atestada De Urux muertos durante el asedio Un ejército en ciernes Ok, ok, purifica Tautens No, 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 no A ellos se les puede reclutar O no Es un legendario Rápido Rápido ¡No! ¿De dónde me atacó? ¿Quién me atacó? No fueron ninguno de ustedes Sí, sí, sí No fue ninguno de ustedes Eso es obvio O alguien que no está acá Espérate Lo malo es que ustedes van a revivir Cuantas veces se les dé la gana Bien Espérate Quiero ver algo Pero si elimina ahora ¿Ya no reviven o sí? Uh, cuidado con eso Ya no revive, ¿no? Sí, ya no revive Ya, ya, ya Agarra tú ¿Te puedo reclutar? No lo elimines Bueno, ya lo eliminaste No importa Derecho o izquierdo Primero vamos por lo que está más alejado del centro Y después vamos al centro Podría usar el grau Pero Creo que lo voy a necesitar después Sube, sube, sube Termino Uno, dos, tres Y cuatro Espérate Ahí Uno, dos Tres Cuatro Y así rápidamente Ven por acá Sí No No A él No Muchacho A él Mete, mete, mete Mete, mete Espérate Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Quita tú Bien Ataca, ataca, ataca Ahí nada más Quiero ver si te puedo reclutar No El venito hierro también te quita vida ¿Por qué un setenta y...? Un cuarenta y tres Eliminó un setenta y tres Talion, antes debemos destruir los totems Solzog, puedes ver Solzog ¿Lo subió de nivel al setenta y tres? Espérate, yo lo vi en el nivel cuarenta y tres Te aseguro que yo revisé en el nivel cuarenta y tres No en el setenta y tres Esto lo voy a tener que revisar después, ¿eh? Lo vi en el nivel cuarenta y tres No setenta y tres Hay que acabar con los totems necrománticos Sí, yo también estoy confuso No te preocupes Ya ¿Por qué tanta la cámara fija acá? Que sí Que te veo Ah, este es un error, ¿no? No, no, no Este es un error No puedo poner ningún botón Ya, listo No sé qué pasó ahí No me dejaban poner ningún botón Uh, menudo velocidad tiene Espérate, espérate, espérate Rápido, 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 rápido Bien Unión ejecuciones Anti-escarcha Escurecido por veneno Bueno, yo no te he hecho eso Espérate, 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 espérate ¿Qué hace el otro acá? Bendito Sock Yo no te he llamado Mantén ARB para agarrar a los capitanes quebrantados Sock, 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 sock Sock, 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 sock Yo no te he llamado, muchacho Te lo aseguro que yo no te he llamado Baja, baja, baja Esto va a ser más complicado Esto va a ser más complicado de lo que me gustaría A ver, ¿cuántos quedan? Tres Forza No importa, no importa, no importa Vengan para acá, vengan para acá Primero a los arqueros, primero a los arqueros Ya Vengativo, yo no sé por qué Como que estás furioso, compañero Pero no me acuerdo de haberte hecho nada Rápido, 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 rápido Eso es Elimina a él Elimina a él Ya, 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 ya Tengo que tener cuidado Sube, 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 sube Ven por acá Muchachos Necesito cura Lo siento por ustedes Si pueden, me ayudan acá Y lo bueno es que el centro No está protegido Bien Bien Quita tú Rápido, 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 rápido Bien, bien, bien Bien, 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 bien Uf, solamente me queda una oportunidad Ah, era mi que, mi ayuda Ah, rayos, lo siento, compañero Deberían bloquearte las habilidades cuando Son aliados Inflamable Miedo a las quemaduras Vulnerable a ataques a distancia Dañado por ejecuciones Vulnerable a flechas Vengativo Inquebrantable Quita, quita, quita Quita de acá Vamos, grado Vamos, vamos, vamos Es un 71 73 Ahora lo entiendes verdad Los muertos no están muertos Solo están esperando Que alguien los escuche Que responda a su llamada Cuando acabemos contigo Todos volveremos a levantarnos Sin problema Pero por ahora Tengo que eliminarte Lo malo es que el Grau no va a resistir tanto Al menos que te quite la suficiente vida Ataca a Grau A mala suerte No te veo No te veo No te veo No te veo ¿Qué rayos es eso? Ya, ya, ya Vamos, vamos Acaba con él Acaba con él Lo bueno es que ya voy a acabar el juego Así que No creo que te vea después Escarnan El fuego te purifica Y eres polvo Serás de vida Y nunca volverás Tenlo tú La no muerte Vencerá La no muerte Muy bien Prácticamente hasta acá sería el video Por el día de hoy Espero que les haya gustado Y como no sería Hasta un próximo video Gracias Tears